Acabamos de iniciar la visita oficial de JICA, la Agencia de Cooperación de Japón, y del Centro de Desminado Humanitario de Cambodia. Con ellos estamos finalizando un proceso de cooperación que ha permitido la formación de más de 5.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública en desminado humanitario. Gracias a este soporte que la cooperación internacional le brinda a Colombia, tenemos hoy más de 285 municipios declarados como municipios libres de minas antipersonas y con esta nueva fase que durará los próximos tres años, esperamos liberar del todo de minas antipersonas a la República de Colombia. Es un evento muy especial porque la cooperación triangular entre Japón, Cambodia y Colombia da muestras de un resultado efectivo y eficiente por la paz en nuestro país.